Saludamos los 25 años de la soberanía alimentaria. Esta escuela nos convoca a unificar las mujeres, articuladas y unidas. Saludamos este día, diciéndole al continente, somos mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, y estamos unidas en un solo frente. Frente que nos enseña a asumir el momento a actuar con retos y desafíos y con nuestras banderas de lucha en el campo y la ciudad. La soberanía alimentaria como agenda colectiva unifica a las mujeres en la lucha contra el hambre, la pobreza y la crisis. Crisis que nos arropa como Caribe y continente, con la injerencia del capitalismo al cual no nos rendimos y hombres y mujeres juntos y juntas decimos Esta jornada nos convoca a fortalecer el proceso educativo. No te quedes mujer, las mujeres de la club y la vía campesina decimos a una sola voz, feminismo campesino y popular es lo que nos convoca y nos unifica hoy. Ya con esta me despido, sin antes saludar a las mujeres de cada región, el equipo coordinador, facilitadoras y demás, diciéndole al continente y de manera global, Cuba sí, bloqueo no, Solidaridad con el pueblo haitiano, Soberanía alimentaria ya, Soberanía alimentaria ahora.